Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Marky y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest XI, con su pasado perdido y 100 definitiva S, y lo dejamos justamente por aquí, Swerda. No te guardes los porros en ese sitio, tío, que luego en batallas te caen. Lo he dicho mil veces. Es el luminario, pero me meto un toco una piedra. Y en el último capítulo conseguimos saber el pasado de Eric, ¿de acuerdo? Y quién era Mía, que era su hermana. Bueno, descubrimos también que se avecina una horda de soldados dorados, ¿de acuerdo? Soldados, digamos, soldados piratas dorados, que han estado destruyendo Friolton durante varios tiempos desde la caída del árbol de Yggdrasil, ¿vale? La historia es, vamos a petarles la cabeza, ¿de acuerdo? Vamos a saber lo que nos importa, ¿de acuerdo? De Eric, que ya sabemos que recuperó también la conciencia. De puesto en dagas, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos aquí vamos a conseguir una daga bastante, bastante buena, ¿vale? Vamos a ver. Vamos también a acabar esta misión. Es verdad, no sé si os acordáis que en Friolton, ¿de acuerdo? En la tienda de armas y armaduras, hablamos con una niña, ¿de acuerdo? Que era la nieta de una persona que teníamos que darle un manual, ¿vale? Un manual, un manual, no sé si un manual o un diploma, algo en específico. Y ya lo hemos hecho de Madame Agustin. Vale, le contamos que Lilian ha muerto, pero ¿qué? Le dimos el diploma a la nieta Lily. Perfecto. Recuerdo que la gente de Tristandam se desperdicó después de que cayera. Callegra. Oh, je parle de français. Muchos no fueron capaces de continuar, pero Lilian siempre fue duré y curré. ¿A curré? ¿Duré? ¿A curré? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Dura de pelar. ¿Qué? Perfecto. Y nos regala esto, que es un libro de recetas con brillo propio, que es una receta muy, 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 muy buena. Smokines y vestidos, que son los mismos smokines y vestidos que podemos adquirir en el casino, ¿de acuerdo? De Octagonia, ¿vale? Vamos a... Uh, 40 misionacas, tú. La madre que me parió. Ya, 40 putas misiones. Perfecto. Recomiendo encarecidamente que os lo hagáis, ¿vale? Por ahora, por ahora, Jade está súper, súper bien con el que tiene, ¿vale? Pero si necesitáis un poco más de defensa, haceros este vestido, que es Dios. Y el smoking también es bueno de cojones, pero, ¿de acuerdo? Se me olvidó que tenemos que hacerle, podemos hacerle un ropaje especial, ¿vale? Ropaje especial a Sir Sir Bando, que es este, ¿de acuerdo? Nosotros os acordáis que lo que necesitábamos para este ropaje era, ¿de acuerdo? Una poción de amor, tres pociones de amor, ¿vale? Que se pueden adquirir en Octagonia en el casino por unas 100 míseras tokens, ¿vale? La dificultad es 3,5, o sea, es dificilísimo, más que nada, porque es un ropaje de rareza A. Muy, 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 muy bueno, muy bueno para Sir Bando. Y vamos a hacérselo. No se lo he hecho antes, pero porque se me olvidó. Se me olvidó y punto. O sea, no os puedo decir nada más. Vale, vamos a hacer, no uno, sino dos soplos incendiarios, dos soplos... No, vamos a hacer uno porque, no sé por qué la prenda derecha, la derecha, tiene muchísimo más dificultad. Pero bueno, y vamos a hacer súper cuadragolpe. Pfff, nubios, su puta madre, ¿vale? Aunque nos ha jodido, hostia puta, nos ha jodido que te quejas, tío. Si no hacemos un crítico a la izquierda... Buah. ¿Me la juego? Da. Y si no hacemos un crítico a la izquierda, no podemos hacer nada. Y, efectivamente, no hemos tenido un crítico. De todas maneras, como os diga, es muy, muy, muy complicado hacer este... Joder, macho, sois unos hijos de puta. ¿Vale? Jue. Mira que soy malo con esto, ¿eh? Y... vale. Y nos ha curado prácticamente nada, no podemos hacer nada, se nos ha pasado uno. Ah, que lutador, tío. Ni voy a intentar mejorarlo ni nada, es que paso, tío. O sea, es muy, muy, muy complicado, como digo. Vamos a crearlo simplemente, ¿vale? Y vamos a crear también, ¿de acuerdo? Su contraparte, es decir, el cas... La tiara tremenda, que es igual de bueno. Y este, además, tiene protección contra sueños, sueño de habilidades y conjuros. Es que es una puta locura. Es increíble esta... Este... Este es solamente de tres. Este es posible que sí que lleguemos a mejorarlo perfectamente. Es que, de verdad, qué puta mierda, tío. Supercuadra golpe. Vale. Putadón. Si metemos otro cuadragolpe, tío. Todavía puta madre, tío. Es que tenemos que tener suerte. Si no tenemos suerte con estos, tío, es muy complicado. Duplicada, vale. Le voy a meter un triple al de la izquierda abajo, que se va a flipar. Perfecto. Perfecto. Vale. Uf, casi, casi, ¿eh? Por favor, curate, que se cura el de la izquierda, tío. Vale. Eso creo que me va a salir a más uno, por lo menos. Algo es algo, pero bueno. Tampoco pasa nada. Ya cuando subimos un poquito de nivel, ya mejoraré el que tiene servando. Más que nada porque se merece encarecidamente este... Este equipo. Porque es increíble, ¿vale? Vale. Vamos a quitarle el yelmo de patrino. Una tierra tremenda. Vale. Se lo ponemos. Y la pluma de gala, ¿vale? Nos baja el encanto una putísima barbaridad. Eso sí que es verdad. Bueno, más o menos os enseño cómo parece. Es la polla. Está guabardo. Que te cagas. Mola que flipas, ¿vale? Pero claro. Es que me baja muchísimo el encanto. Muchísimo, muchísimo el encanto. Pero ya tenemos este traje para siempre. Y se lo vamos a poner. Pero vamos seguidísimo. Muy bien. Perfecto, perfecto. Ahí voy. Vale. Vamos a continuar. Y ahora sí. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Guarida de los vikingos. Y vamos a ir directamente al castillo de Gildaga. Soy imbécil. O sea, digo que tengo que venir aquí para canjear las mini medallas y me voy corriendo, tío. Vale. Tres mini medallas. Perfecto. Eso es lo que quería la daga diestra, ¿vale? Es una daga buenísima. Perfecto. Y vamos a ver. En los 75 son un anillo del azar. Vale. Los anillos del azar hacen que los bichos raros, ¿vale? Aparezcan bastante más, ¿vale? Los bichos raros, es decir, los Rarified Monsters, que son los monstruos extraños. Esos que son muy, muy, muy difíciles de ver, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. En el capítulo de hoy vamos a enfrentaros contra bastantes enemigos. Un enemigo que es bastante duro a la hora de que nos va a meter alaridos, ¿de acuerdo? Y nos va a joder la vida. Muy bien. Esos alaridos hacen que nos saltemos los turnos, ¿vale? Así que tenéis que crear estas sandalias de ángel que se crean por alquimia, ¿vale? Vamos a poner uno a cada uno, ¿vale? Por ahora el Blasón se va a quedar... Es para más o menos acordarme de que las tengo, ¿vale? Uno aquí. Y la verdad es que se lo voy a poner a Eric. Sí. Protector de vida, ¿vale? Y sandalias de ángel. Y vamos a meterle la daga diestra, que como veis es una daga que no se puede mejorar. Aumenta un 1% la evasión por la cara. Y tiene un montonazo de ataque, ¿vale? Es buenísima. Es buenísima, buenísima para el ataque. Muy bien. Podéis poneros la daga noble, que está bastante bien, ¿vale? Sí. Y ya lo tenemos. Perfecto. Vamos a utilizar a Eric en esta batalla bastante, ¿de acuerdo? Le regreso. Hay que probar una build con Eric que está bastante guaparda. Ya os enseñaré cuál es la build, porque mola que te cagas. Muy bien. Pues nada, chicos. Vamos directamente a la guardia de los vikingos, ahora sí. Y aquí tenemos el castillo de Kiliga, ¿de acuerdo? Muy bien. O Hildaga, o como coño se llame. Le vamos a partir la cabeza. Muy bien. Antes que nada, en el último capítulo conseguimos... En el último, no. En el penúltimo capítulo conseguimos la piedra de sabio, ¿de acuerdo? Que se puede utilizar para... No se puede utilizar aquí, ¿no? No. Vale, que se puede utilizar para curarse, ¿de acuerdo? En batalla unos 100 de vida cada uno. Está bastante bien. Ponérselo a quien queráis. Y un elixir de sabio a cada uno, ¿vale? A cada uno de nuestro equipo, ¿vale? Antes de continuar, vamos a coger aquí un objeto, ¿de acuerdo? Que es bastante, bastante bueno. All right. Tenemos que coger antes de entrar en el castillo dos cositas que están bastante, bastante bien. Uno sexto, ¿de acuerdo? Nuevas tendencias invernales. Colnillos de Fenrin, carras gélidas y hachas avalancha. Creo recordar que no se pueden hacer estos objetos aún, ¿vale? No. Nos falta el cristal, este de hielo, que no se puede comprar por ahora, como podéis ver. No podemos comprarlo. Es una pena, porque están bastante bien estas armas. Están muy, muy, muy bien. Una putada, ya es una putada. La lara, la lara, la lara. Vale. Bueno, pero no os preocupéis, ¿de acuerdo? Vamos bastante bien. Vamos a coger esto. Cristal de hielo. Vale, perfecto. Pues podéis farmearlo aquí, pero si queréis. La verdad es que es un poco putada. Muy bien. Os recomendaría encarecidamente que lucharais contra estos bichos, ¿de acuerdo? Con las de conejo. ¿Por qué? Diréis vosotros. Pues porque estos bichos sueltan un casco muy bueno, muy, muy bueno para Servando y para Eric. Vamos a intentar a ver si puedo conseguirlo, ¿vale? Porque el drop es muy bajo. Así que ya sabéis, poneros todos la colita de conejo. Lo bueno es que estos enemigos aparecen en muchísimas, muchísima gente. A la cola de conejo, a la cola de conejo. Voy a ponérselo en todos. ¿Vale? Ya sabéis que la cola de conejo aumenta los drops un poquito, ¿vale? Pero si la llevamos todos, nos aumenta muchísimo. También le vamos a poner a Jade, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el uniforme en la academia también aumenta, ¿de acuerdo? Y vamos a por ellos. Vamos a ver si tenemos suerte. All righty, righty. A la segunda batalla. ¡Pum! ¿De acuerdo? Un sombrero pirata que está muy, muy, muy bien. ¿Vale? Es simplemente el mismo que tenemos, ¿de acuerdo? Es el mismo que tenemos. ¿De acuerdo? Pero solo se puede conseguir de esta manera. Es muy bueno para ponérselo, por ejemplo. A Servando, ¿vale? Porque también protege también contra Parálisis, que está muy bien. Y aumenta mucho la agilidad y la defensa, ¿vale? Si queréis poneroslo a Servando, está muy, muy, muy guapo. Perfecto. Una vez que he conseguido esto, así que vamos a adentrarnos en el Castillaco de Oro, tú. Este tío no paga hacienda. Yo te lo digo yo. Este tío no paga la cuota de autónomos. Tiene también un montón de gente trabajando de gratis. Tiene a su primo y a su hermano segundo dentro. Hijo de puta. Dios. Viene el dólar. Vale, perfecto. Pues vamos a continuar. ¡No! Se me olvidó una cosita. Lo siento, chicos. Se me olvidó hablar. Con un pequeño crolorino. ¿De acuerdo? Que está justamente aquí metido. ¿De acuerdo? Justamente al lado del castillo. Tic-tac. ¿Me has visto? Tic-tac. Envapea a Madrid. Tic-tac. No me comas. No estoy rico. Sería una pérdida de tiempo. Haz como si no me hubieras visto. Un segundo. Eres el luminario. Alabado sea el señor. No te lo hará el tiempo. Pero, ¿a qué espero? La cronoseña que encontré. Verde pistacho. Muy cabrón, ¿eh? Rosa. Habitación de rosa. Tenemos que ir directamente a una habitación de una mujer. Con la cronoseña que te di. Podrás visitar otros mundos desde la sala de los Ecos de Orense. Hay muchos cronlinos pasando las puertas en busca de cronoseñas. Salúdolos a mi parte. Y con esto en un bizcocho. Hasta mañana las chocho. Hasta luego, bitch. El putísimo cronolino, tío. Es que es muy difícil de verlo, tío. Muy bien. Ahora sí. Ya podemos continuar por este placement. Vale. Vamos aquí. Vale. Os voy a decir otra cosita. ¡Uy! ¿Qué bichos es esto? Este sí, amigos. Son golems de oro. No dan tantísima pasta. Como en el... Se me ha olvidado cambiarme los objetos. Me cago en mi puta madre. Voy a hacerle una sanuki. 69. No esperaba menos. Servando. No esperaba menos. Tenemos que cambiarnos los objetos. Se me ha olvidado completamente, hermano. ¡Toma! Así me gusta, man. Hostia. Vale, vale, vale. Tenemos que... ¿Cómo se dice? Sí. Matarlos antes de que nos maten. Son durísimos. La defensa de estos bichos son una barbaridad. ¡Joder, macho! Dad a la espada. Dios, bebé. ¡Joder! Vale. 1300 pavos. Madre de Dios. Vale. Arrasadora. Ningún segundo que cambie todo. Muy bien, perfecto. Y, por supuesto, el uniforme de la academia. Así se me va. Ahora sí. ¡Buff! Muy bien. Y lo tiene todo. Perfecto, 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 perfecto. No tengo nada que le suba en canto, ¿verdad? Un poquito más. No. Está bastante bien. Vale. Pues vamos por la izquierda. Vale. Primero que todo. Vamos a coger un montón de objetos aquí que están bastante bien. Y aquí hay algunos objetos bastante guapos que podemos coger encarecidamente. Vale. Hay un montón de puertas que están cerradas detrás. Y hay estas máquinas, ¿de acuerdo? Que hay fichas de casino muy pocas. No valen la pena. Es nuestro perro. ¿Te imaginas el puto animal de mierda, tío? El animal de cebolla. El cabrón. ¡Uh! Armaduras duras. Armaduras de oro, tío. Y tres dorados. Están bastante guapardos. Aquí podemos usar toda la fibra de oro que nos dé la gana. ¿De verdad? Porque vamos siempre a ganar más dinero con estos enemigos. Más que nada porque están hechos de fucking gold, hermano. Casi 600. O sea, nos vale la pena. Vamos a abrir la puerta desde aquí. Este juego sirve mucho para abrir puertas a este lugar. La verdad es que abres puertas que te cagas. Eso. Dios puto. Ya os lo puedo asegurar. Vamos a ir por la derecha. Esta vez. Vamos a coger el primer cofre. Muy importante. Muy bien. Es objeto. Pues vale. Los objetos que son las gemas estas. Se utilizan ya para objetos de... Para alquimizar cosas bastante, bastante tochas. Por ahora no podemos venir por aquí. Ah, sí. O era por aquí. Era este el que no podíamos abrir. Sí, sí, sí. Vale. Pues de nuevo. Ahora sí tenemos que ir por la otra parte. Vale. Ir por arriba. Creo que por aquí no se puede ir. Como podéis ver. Está cerrado por un mecanismo inconmensurable. Vale. Vale. Y ahora sí. Vamos por aquí. Por aquí era, ¿no? Sí. Perfecto. Deberían de haberse currado en este juego un poquito más las mazmorras, tío. Las mazmorras creo que excepto uno o dos o tres como máximo son un poco puta mierda. Vale. Lo normal es que encontremos fichas de casino. Pero hay algunas veces, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver. Que se esconden otras cosas detrás de esas máquinas tragaperras. Vale. Aquí ya hemos visto los enemigos. Estos. Si vamos por aquí, continuamos, ¿no? Esto es para abrir los atajos, ¿no? Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Podemos abrir este atajo. Recomiendo carecidamente que abráis atajos, ¿vale? Por el mero hecho de que aquí hay un enemigo que está bastante, bastante tocho. ¿Vale? Uh, motherfuckers. Motherfuckers. Y estos son los bichos que os comentan. Son sacacuartos. ¿De acuerdo? Los sacacuartos son un poco putísima basura, tío. Porque os pueden meter efectos y estados alterados bastante, bastante duros. Pero con la fuerza de nuestra magia, nada nos va a parar. Gracias a las sandalias que tienen un montón de velocidad, que nos dan un montón de velocidad. La verdad es que podemos atacar muchísimo antes, tío. Y no se convierte esto en una mierda. Vale. Este enemigo que está ahí, ese, el de oro, os puede dar objetos bastante, bastante... Un casco muy bueno para Eric. Pero ese casco nos lo va a dar gratis y al 100% de las veces el siguiente boss que nos enfrentemos. ¿Vale? Por aquí. Y esta creo que es otra, ¿no? Creo que es otra. ¡Hostia! Ya no me acordaba de esto. Vale, vale, vale. Ahora, ahora lucharemos contra ese bicho. ¿De acuerdo? Y os enseño una cosa que mola bastante. Mira. 50 fichas de casino. Jade, no quería hablar contigo, pero gracias. Que tengas buen día. Es un saco cuervos, ¿veis? Lo normal, lo normal es que sea mitad y mitad. Oh, oh. Y yo, es bueno eso, ¿no? Vaya toña. Vaya hostia. Pues te voy a dar una multibatadita en la cabeza, si mal no recuerdo. Voy a curarme. Con danza pagosa. Danza pagosa no está rota para nada. Pero para nada. Vale. Vamos a atacar normal porque tampoco quiero gastarme un montón de PM, tío. Grande, mi man. Estaría bien llegar, ¿de acuerdo? Con bastante, bastante ataque, tío. Estaría bastante, bastante guapo. El bicho este está bastante más poderoso, ¿no? No es muchísimo más poderoso que los normales. Lo siento, amigo. Vas a morir. Por oros. Hostia, dura, ¿eh? Hostia, se ha enamorado de una máquina de saca cuartos. Eso es lo que te pasa por jugar una vez a la traga perras. Una vez. No juguéis a la traga perras nunca, niños. Por la puta cara. Vale. Perfecto. Pues no... Es que realmente no sé si hay alguna que te da una mini medalla. Esa es la putada. Que no lo sé exactamente. Muy bien. Vamos a ver por... Hostia, qué susto. Vale, estamos a bastante nivel. Y... Y se van de nosotros. Perfecto, perfecto. Vamos a por aquí. Vale. Foh. Esto ya es suerte, ¿verdad? Esa es un bicho. Vale, sé perfectamente que no lo tengo que hacer y lo hago. Ah, paso. Ah, me cago en mi puta madre. Vale, he descubierto que no nos dan nada, ¿vale? No nos dan específicamente nada. Así que no luchéis contra estos bichos a menos que sea completamente necesario. Buah, sería increíble. Sería increíble llegar al jefe así. Sería alucinante. Voy a intentar hacerlo. Creo que ese es el último bicho de la zona. Vale. Hostia. ¿Qué pasa si... Vale, creo que teníamos que ir por aquí sí o sí para coger este objeto. Así que no os preocupéis. No lo he hecho queriendo, os lo prometo. Vale. Y ahora, si vamos para atrás, podemos abrir otra zona nueva. Y podemos ir por aquí. La madre que me parió. Hay que esquivarnos a todos. Muy bien. Y aquí, si mal no recuerdo, sí que hay algo muy, muy, muy importante. Antes de entrar por aquí, se de entrar por aquí. Y vale, esta es la batalla final, ¿vale? Cuatro elixires de sabio. Eso os dice que es la batalla, ¿vale? Pero tenemos que conseguir un objeto, ¿vale? Antes de continuar. Creo que está justamente por aquí atrás. Vale, pues estamos justamente aquí delante. Y vamos a enfrentarnos contra este golem. Que brilla. Y si brilla, es por algo, ¿vale? Uh, perfecto. Le hemos pillado bastante mal al golem. Eso es bueno. Un buen cuadro de atajo. Les hemos pillado mal. Vamos a atacar muchísimo antes. Joder, todos... Todos así, tú. Vale, perfecto. Creo que vamos a entrar con todos. Pero con todos, todos... Hostia, mega rayo. Su puta madre. Mega rayo. Eso significa que estos bichos... Vale. Como podéis ver... Con tu puta madre. Me cago en su puta madre, tío. Vamos a huir. Vale. Ahora puedes ir con este bicho. Abstención. Por la cara, que guapo. Vale. Por favor, quiero irme, tío. Es que me... Se me va a acabar el pit power, tío. Y me voy a cagar en la puta, tío. Vale. Vamos a curarnos. Uf, uf. Y podemos ir por aquí. Vale. Como veis, podemos dar puñetazos y destruimos a los monstruos. Está bastante guapo. Es la montura que más mola del fucking game. A ver si aparecen algunos monstruitos, tío. Os enseño. Está muy, 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 muy guapo. Vale. Vamos a dejarlo aparcado el golem. Y vamos a por el último objeto que no sé exactamente dónde estaba, tío. Me he dejado ese objeto, tío. Y es importante cogerlo. Vale. Y estaba justamente por aquí. El guild de gan. ¿De acuerdo? El nivel 2. Está aquí. How? Rey de oros. Y podemos hacer tocados de oro. ¿Vale? Aquí no podemos hacerlo, creo. Ah, pues sí. Podemos utilizar forja fantástica dentro de las mazmorras. Vale. Está bastante bien. Da fuerza mágica, teraposidad y encanto. Es increíble. O sea, es una putísima pasada. De casco. ¿Vale? Te vendría hasta de puta madre a... A Jade. ¿Vale? Nos haremos uno justamente cuando salgamos. ¿Por qué voy a hacérmelo ahora? Ahora podemos abrir este. Y podemos bajar de nuevo. Y no tenemos que ir a por el... A por el jefe. Ya directamente. Vamos a por él. Muy bien. Y aquí estamos. Vamos a tomarnos, ¿de acuerdo? Un elixir de sabio. Con cada uno. Y nos vamos a quedar de purísima madre. A ver si... Vale, con Rob no hace falta. Porque nos curamos el PM. Servando está bastante bien. Y ya está. Estamos relativamente bien curados. Ya sabéis. Sandalias de ángel. Y bastantes, bastantes defensas. ¿Vale? Protectores, etcétera. Voy a hacerme el... El tocado de oro. Vale, pues aquí está. La fuerza y la teraposidad nos dan igual. ¿Vale? Pero la defensa y la sumidita de encanto nos va a venir genial. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora sí. Vamos a dejarlo así. Y vamos a entrar dentro, ¿vale? Estad curados. Y a por ello. Recomiendo estar al 45-46 contra este jefe. Yo estoy a bastante, bastante nivel. Es un jefe muy, muy poderoso. No me jodas. No way. Oh my god, no way. La woman. No, soy tu puto padre. Tío, tienes ojos aquí. Gindigan. Vamos a ver lo de la herencia. ¿Cómo ha quedado? En todo caso, ¿qué estás haciendo fuera de tu caja? No estaba planeando tener a mis hombres que te traigan aquí hasta luego. Tienes todo derecho a odiarme, Mia. Me odio por lo que te hice. Pero los vikings... ¿Cómo se te estábamos? Oh, preguntas, preguntas. Always with the questions. Fine. If you're so desperate to know. It all began when the world tree fell from the sky. And the Lord of Shadows went to visit a certain lucky girl. ¡Oh, mi padre! ¡Poor child! ¡Forced to slay the way in poverty! ¡Eh, es buena gente, Mordegon, al fin y al cabo! ¡Vamos con desespero! ¡Vamos a hacer una buena adición a mi... ¡Soy Mordegon, Lord of Shadows! ¡Ruler de todo Erdreer! ¿Veis, chicos? Esto es lo que pasa cuando eres un aparecioso de mierda, tío, que te conviertes en un monstruo. ¡Hostia! ¡No! ¡Un perro, no! Todo menos un perro, por favor. ¿Mordegon? ¿Qué ha hecho ese monstruo? ¿Un monstruo? ¡Ha! ¡No es el que dejó a su hermana morir sola en una caja! ¡Gracias a ese monstruo, estoy aquí hoy! ¡Gracias a él, tengo todo el oro! ¡Gracias a él, tengo todo el oro! ¡Y para mi siguiente truco, voy a convertir a todos en el mundo a los soldados! ¡Gracias a él! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Está guapa! ¡Dio! ¡Parte un de chimón! ¡A todo esto! ¡Ah! 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 fatal, vale, y podemos hacer bastantes cosas guapas, vale, honor de caballero es buenísimo, más que nada porque hace que a Sword entre en el estado por inspiración todo el rato, vale, está bastante, bastante bien, pero lo que nos interesa ahora mismo, vale, es beso y la muerte, a ver si podemos hacerlo, vale, emponzoñamos a Gildiga y ahora ya podemos sacar, de acuerdo, a Eric, vale, vamos a sacar por a Servando, bueno, no Servando, que tiene que curar, vamos a esperar con Hendrick, vamos a poner a Rob para curar, sí, ahora sí, perfecto, y vamos a hacer, de acuerdo, danzas de la espada directamente, vamos a intentar sacar lo máximo de vida posible, y como veis tiene muchísima vida, quita muchísimo, vale, este es el ataque más poderoso que tiene, puede hacer, da 4 golpes de 50% más de daño cada uno, saca muchísimo, vale, otra mujer fatal, y Sword, aún no podemos hacer nada, fuck it, vamos a continuar con danzas de las espadas, y ahora sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer una formación, vamos a sacar a Jade y vamos a poner a Servando para llegar a doble potencia, vale, hacemos a Divisor, y estaría bien bajarle la defensa, vale, esto es una putada, pua, putadón, 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 tío, porque nos lo ha hecho a Eric, tío, Eric se le pasa el siguiente turno y se le pasa al Divisor, por lo tanto no podemos hacer nada, lo que hace esto es que se convierten en oro, vale, pero no os preocupéis, porque literalmente no nos puede realizar, no nos puede matar ni nada por el estilo, son invencibles, pero no pueden actuar así de fácil, vale, pero de todas maneras sí que le voy a meter una doble potencia a Eric, ah, que no se puede, no sabía que no podíamos meter los buffos, uff, que hablas, que hablas, que hablas, ah, muy bien, perfecto, 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 completamente worth, muy bien, Divisor, y vamos a formación, táctica servando, vamos a meter a Jade, vale, buah, como le quito el este tío, es que nos va a reventar, si no se lo quito, mmm, podríamos dormirlo con Rob, fuah, pero claro, la putada es que no podemos, esa es la putadón, el putadón es que no podemos, muy bien, mira, Rob se la ha quitado, ahora que tenemos mega rayo, podemos quitarle un montón de vida, eso es cierto, porque es débil a, a, a oscuridad, vale, vale, refuerzos, esto también lo puedo hacer, puede mandar unos cuantos refuerzos, pero simplemente tiene un turno, vale, y está bastante, bastante bien, vale, vamos a hacer ahora táctica, formación, vamos a cambiar, ah, servando ya no puede, tío, ya no podemos meterle doble, doble esto, tío, le vamos a quitar un poco menos de vida, pero bueno, es lo que tiene, hacer multipatada, vale, y vamos ya directamente a victimización, que cojones, no le he quitado nada, por algo en específico, mmm, no sé por qué le he quitado tan poca vida, me ha pillado completamente esto, tío, creía que le iba a dar bastante, bastante fuerte, tío, vale, vamos a hacer multicuración, lo que vamos a hacer también, antes de multicuración, semi resurrección, a ver si podemos darle, a, a, que tiene que estar en el grupo, vale, formación, voy a cambiar a, fuaja de estafa, tal, vamos a curarnos mejor entonces, multicuración, perfecto, vamos a dar multipatada, creo que tenemos que bajarle un poco la defensa, porque es una completa locura, eso es lo que es, una completa locura, mmm, mmm, vale, vamos a hacer hachazo menguante, a ver si hay suerte, mmm, potenciaron los besties su ataque, venga, vamos a ver, esto está bastante, bastante bien, porque potenciamos el ataque de todos, de todos, todos, ah no, de todos, dos, perfecto, perfecto, y bajamos la defensa, pues esto es una cagada completa y absoluta, vale, semi resurrección, bien, y multipatada, guay, ya ves, es la defensa, es la defensa, hay que, hay que bajársela, ya, 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 pero ya de ya, perfecto, hostia, que hablas, menuda doña, perfecto, y menguante, por favor, entre, entre, que entre, bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí que va a chupar, oh ya, pero como un crack, guay, lo que quita, tío, el dedo de oro, lo que quita, bien, danza la espada, guay, 600 de vida tú, vale, vale, le estamos quitando bastante, nos esperamos a Rob, a que ataque, yo creo que sí, vamos a esperarnos a Rob, que haga la magia, multicuración, creo que Sor va a responder bien, quitándole bastante vida, está ya mal, bien, tendremos que haberle bajado antes la defensa, no sabía que tenía tantísima, tantísima defensa, es una locura, eh, guay, que hablas, que locura, vale, podemos hacer a Nana Edundrasil, Nana Edundrasil nos vendría genial, vale, vamos a hacer Nana, y vamos a recuperar a Hendrik, perfecto, vamos a, a curar a Hendrik, podríamos matarlo realmente, voy a hacer mujer fatal, casi curación a Rob, bastante mejor, y pierdo poder de la aspiración, de putísima madre, a ver si hay suerte, bien, y, multipetada, no, no tengo PM, y Fon Rosa tampoco tengo PM, me cago en mi puta madre, vale, le quedaba poquísima vida, vale, 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 puta madre, 30.000 pavos tú, y este es el gorro de corsario que os decía, que podía soltar, vale, parece como, 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 como un, que hablas, es autodestruido, va a hacer como una destrucción de estas, de una explosión, un kamikazea, ¿eh? Y poco le ha quitado lo de la victimización, tenía que haberle bajado la defensa, que flipas, su defensa sería altísima. ¿Dónde te has sacado esa ataca? ¿Dónde te has sacado esa ataca? A Eric. Vale, 25% de inspiración, gracias. Detenerlo y evitar que lleve a cabo su plan, sí. Aunque, es extraño que, ¿por qué no íbamos a detenerlo? no sabemos exactamente qué quiere hacer, ¿verdad? Iba a acabar con ella, tentaculos dorados, lo que más le gustaría a un, a un japonés enfermito, eso es el sueño húmedo de muchos japonés, dame la mano hermano, lo que pasa con ella, no, 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 mi amor a la tierra, no, mejor a la tierra, no, no, el poder de la lágrima del amor nos ha visto esto nunca y era simplemente eso un poco de una lágrima una lágrima caía lo único que necesitamos era llorar y es todo el mundo sabe que las lágrimas acorro en el oro ignacio ortega 1938 pero lo hemos salvado la hemos salvado y podemos saquear el castillo somos ricos y tenemos otro huevo de dragón un cojonaco de dragón y a sister was a vessel for a power beyond human understanding it has taken a terrible to all but do not fear my child her life is not in danger que eres médico es sacerdote no eres médico pero hemos salvado también frieldon madre mía estamos rotísimos uno más tenemos i'd find forgiveness Tras encontrar el fin del perdón, Erick tiene un objetivo en la vida. Se han desbloqueado nuevos apartados del panel de personaje. Y ahora Erick está rotísimo, ¿vale? Muy bien, otorgada por salvar a Mía y a durar a Erick a encontrar el perdón de tantos años lleva buscando, sí señor. Lo conseguimos, chicos. Hemos salvado de nuevo a Frioton por una suma total de cero monedas de oro. Encantador. Vale, pues en el siguiente capítulo continuaremos nuestra aventura, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo podemos maquear a Erick para que se quede guapo, guapo. En el siguiente capítulo os voy a hacer un capítulo especial. ¿De acuerdo? De conseguir accesorios brutales, ¿de acuerdo? Que harán que vuestros magos y tengamos unas defensas inconmensurables. Hasta la próxima, chicos.